La pandemia del COVID-19 se ha presentado como un hecho social total que ha afectado las más diversas dimensiones de la vida política, económica y cultural de las sociedades. Durante 2020, el grupo de trabajo Intelectuales, Ideas y Política organizó el ciclo Invenciones Sociológicas en tiempos de COVID-19, en donde distintos colegas latinoamericanos debatieron sobre dimensiones que atravesaron a la región. La cuestión del Estado, el paradigma médico y el impacto sobre el lazo social que produjo la pandemia, la cuestión de la democracia y el rol que ocuparon las derechas de la región, así como las modalidades de producción y difusión de ideas en pandemia, fueron algunos de los temas que atravesaron el ciclo y que presentamos a continuación. Me parece que la pandemia, bueno, puso en suspenso algunas formas de interacción social que había en la sociedad previo a la llegada del virus. Entonces, frente a esa situación de amenaza, el Estado como que se convirtió en uno de los únicos ordenadores de la vida social. Después también estuvieron los medios tradicionales, las redes sociales, pero en todo caso surgió entre la población una expectativa por un liderazgo de unión nacional, ¿no? Porque el liderazgo presidencial se convirtió frente a la crisis, frente a la amenaza y frente al estado de anomia, de ausencia de regulación por el avance del virus y el temor que despertaba la sociedad en uno de los únicos factores aglutinadores. En situaciones de normalidad democrática, por decir algo, la situación previa a la pandemia, este tipo de construcción política que tenían Trump y Bolsonaro basada en la polarización, no resultaba tan problemática. Ahora, en una situación de crisis excepcional, como fue revelada por la pandemia, bueno, esta cuestión resultó más problemática, ¿no? La pregunta que me convoca a mí, y creo que el panel también, y que tiene que ver con cómo se reposicionan las derechas frente a la pandemia. Las dos cosas que yo quisiera destacar es, por un lado, el contrapunto de no ofrecer una visión de que Trump tiene un poder absoluto. Creo que la pandemia demostró que hay un montón de problemas internos dentro del Partido Republicano y problemas internos dentro de la democracia formal en el país. El manejo de la crisis sanitaria generó un reforzamiento de las estructuras del Estado policial y, en general, los que han tomado la bandera de llevar adelante unas políticas de encierro para evitar los contagios, en los casos de Estados Unidos, han sido gobernadores demócratas, y los gobernadores republicanos son los que han promovido cierta libertad, entre comillas, económica, en detrimento de la salud pública. El otro punto que me parece que está canalizando la reacción frente a la pandemia es el estallido social a partir de la muerte de Floyd, dirigido más que nada por los africano-americanos, y este estallido social tiene una trayectoria histórica, ha retomado a partir de una muerte muy similar a una de las que habían pasado en 2014, y se ha tomado fuertemente a nivel institucional y a nivel de la denuncia del racismo estructural que funciona en la sociedad. Esto, para mí, ha sido una de las respuestas de la pandemia más saludables, pero también interpela ciertas maneras de reformular cómo es que se va a protestar en un mundo donde gobierna la pandemia y salir a la calle significa peligro de contagio. Frente a esa situación donde surgieron en la población expectativas por un liderazgo de unión nacional, la respuesta de Trump y Bolsonaro en los dos casos se caracterizó por incentivar la polarización, por mantener la polarización que fue, digamos, un elemento fundamental de la construcción política de ambos mandatarios, tanto durante sus campañas electorales como durante sus gobiernos, hasta el momento de la llegada de la pandemia. Además, ambos mandatarios apostaron por una especie de darwinismo social, ¿no?, donde era el Estado, digamos, no intervenía demasiado y era más bien los ciudadanos y las situaciones diferentes frente al avance del virus los que iban a definir quién vivía y quién moría, ¿no? Es decir, son las propias desigualdades que existen en cada sociedad y el acceso diferencial del sistema de salud que define quién vive y quién moría y el Estado no cumple ahí un rol regulador, sino más bien un poco ausente, si se quiere. Las personas necesitan trabajar para ganar dinero. Atualmente, en Brasil, a gente tiene un beneficio, un auxílio de 600 reais, pero que es muy poco, principalmente para las personas que moran en grandes ciudades. Entonces, es eso. Las personas necesitan trabajar y por más que quieran hacer isolamiento social, este auxílio no es suficiente para que las personas facan eso. Todos los entrevistados fueron convencidos, de alguna forma, de que existe un impasse entre preservar la economía y la preservación de vidas, ¿no? Entonces, y aquí es importante decir que estas personas son justamente las clases trabajadoras. Otras personas más críticas, ¿no?, que son las personas arrepentidas. Inclusive, ven a la postura de Bolsonaro como deshumana. Las personas hasta dicen, principalmente las mujeres, y aquí hay un corte de género importante. Las mujeres son mucho más críticas que los hombres, ¿no?, en relación a la postura de Bolsonaro frente a la pandemia. Otro hecho que quería destacar es, por ejemplo, bueno, alguno de los apoyos que sigue teniendo Bolsonaro, por ejemplo, es el tema de los evangélicos, ¿no? Él se reúne con el Frente Parlamentario Evangélico en Brasil, que reza porque esté bien Brasil, y Bolsonaro, a cambio, le da, a través de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, 30 millones de reales para financiar propaganda en medio de comunicación a los pastores evangélicos, principalmente a la visora TV Record, ¿no?, de Dilma Sedo. O sea, los evangélicos se convierten en un reaseguro, o un poco podría decir uno, frente a la crisis, en apoyo a Bolsonaro. Y en Estados Unidos, ustedes vieron que el día que fueron las protestas por el asesinato de George Floyd, Trump lo primero que hace es cruzar a la iglesia de St. John's para sacarse una foto sosteniendo una Biblia, ¿no?, en un mensaje dirigido a las bases evangélicas republicanas, donde él se presenta como el presidente de la ley y el orden, ¿no?, hablando de un radicalismo, contra el radicalismo de la izquierda, acusa a la izquierda de querer reescribir la historia, reivindicando a los líderes de la confederación y a los padres fundadores. Si bien en un principio, cuando ganaron las elecciones y en los primeros momentos del gobierno, tanto Trump y Bolsonaro lograron desarrollar una especie de gramschismo de derecha, es decir, una lucha por la hegemonía desde la derecha, construir sentido desde la derecha para dominar el debate, justamente la pandemia con la crisis que puso en evidencia, lo lleva a lo que uno podría llamar un trosquismo de derecha. Más allá de Trump y de Bolsonaro, acá lo que hay es un discurso, una serie de actitudes y creencias de brasileños y de estadounidenses, visiones y formas de visión y de percepción del mundo, como diría Bourdieu, con respecto a la sociedad, con respecto al género, con respecto a muchos elementos de la vida social y de lo que significa la vida social, la comunidad. Lo que creen muchos brasileños, que casualmente son los que apoyan a Bolsonaro, y lo que creen muchos estadounidenses que apoyan a Trump, es muy problemático para la convivencia democrática. Cuando se vaya a Trump, el trumpismo va a seguir, porque el trumpismo son una serie de actitudes y de visiones, y también lo es el bolsonarismo, entonces, ese creo que es el problema más a largo plazo para la democracia en ambos países. El votante de Trump y de Bolsonaro viene también de sentir que el sistema democrático no funciona, de sentir que figuras como, en el caso de Estados Unidos, de Hillary Clinton, son figuras demócratas, liberales, que están ofreciendo un discurso vacío. Y esto también es parte de la formación de la sociedad, y es importante reconocerlo. Todos los eleitores tienen una frustración con la elite política brasileña muy profunda. Entonces, entienden que el Congreso, en Brasil, es essencialmente corrompido, y que por eso no sería más representativo de la población. Entonces, mucha gente dice que la política en Brasil tiene que comenzar de zero, y que por eso sería, eventualmente podría ser bueno que el Congreso fuese cerrado, pero la mayoría no velo como algo autoritario, sino como algo que, vamos decir, salvaría la democracia en Brasil. Si hay un rasgo, una marca del caso boliviano, en época de pandemia, es la crisis política. Una crisis política que tiene origen en el golpe de Estado, perpetrado en noviembre del año pasado, que provocó la caída de Evo Morales, la derrota política en el MAS, que había estado en el gobierno durante tres gestiones continuas, un gobierno de transición que cargaba, carga a cuestas, una ilegitimidad de origen, y, básicamente, asentado en la fuerza, en los aparatos defensivos del Estado. Además, implicó que se apoyara en la policía, en las fuerzas armadas, en sectores sociales de clase media, que están en una suerte de proceso de carácter conservador muy fuerte. Y estos rasgos se van a manifestar en el modelo de gestión de la crisis sanitaria. El control vía policial, vía militar, de la pandemia, va a ser también utilizado para, sobre todo, repinir o controlar con mucha mayor rigurosidad y actos defensivos aquellas zonas del país que son consideradas bolsones electorales del movimiento al socialismo. Una fuerte presencia de la policía, de las fuerzas armadas, combinada, además, con el uso de la religión. Vale la pena resaltar que el golpe de Estado, en noviembre, estuvo muy fuerte el discurso religioso, tanto católico como evangelista, que fue utilizado para confrontar la visión del pluralismo cultural que representaba, que impulsó el MAS y que se tradujo en la formación del Estado fundamental en Bolivia. Y se comenzó en una frase esbozada por el líder del movimiento cívico de Santa Cruz, que era la fuerza más conservadora del país y que además responde a los intereses empresariales en los sectores agroindustriales y esa frase fue la Biblia volverá al palacio del gobierno. Y eso tenía un traspondo, un toque, no solamente colonialista, sino tenía un componente racista por lo que estaba planteado en términos de rechazo a la presencia de los indígenas, de lo indígena, en las esferas de poder. Y por eso, en los primeros tres meses de la gestión de la crisis sanitaria, había actos, datos menos similes, pero que se explicaban por el manejo del miedo y de la incertidumbre, que se produjeron en vuelos en helicóptero con sacerdotes a bordo bendiciendo a las ciudades o procesiones religiosas en caravanas militares. En el caso ecuatoriano, lo que ha ocurrido es que la pandemia ha servido para que el modelo neoliberal que venía llevando adelante ya el gobierno de Lenín Moreno se agudice y adquiera unos ribetes absolutamente extremos en cuanto a su aplicación del modelo económico y de un fuerte autoritarismo en cuanto a las dinámicas políticas que está generando la necesidad de sostener ese modelo. Hay una situación de crisis humanitaria que ustedes pueden digamos más o menos se hizo público y se hizo muy conocido a nivel internacional por sobre todo en el momento más crítico de la crisis en la ciudad de Guayaquil. Mientras eso estaba ocurriendo porque además fue en simultáneo mientras eso estaba ocurriendo mientras Guayaquil vivía el horror de la gente con sus muertos en la calle etcétera el gobierno impulsaba medidas como pagar se hizo un cálculo el último de los cálculos digamos sobre esto es que en abril entre marzo y abril se pagó por ejemplo mil quinientos millones de dólares de deuda estable sin ninguna negociación con los acreedores mientras se necesitaba recursos para sostener la salud el gobierno estaba pagando alrededor de mil quinientos millones por otro lado se está se está iniciando un proceso de privatización de todos los activos del estado y lo que se está haciendo es trasladando todos los activos del estado digamos se está iniciando el proceso de trasladar los activos del estado hacia el sector privado mientras estas medidas favorecen al capital en la pandemia y de una manera tan abusiva y tan grosera por el otro lado el golpe es durísimo contra los trabajadores trabajadores y trabajadoras en un sentido amplio digamos toda la gente que vive su trabajo a partir primero de una muy fuerte precarización la otra línea de lo que está ocurriendo en esta gran crisis en el Ecuador que es esta crisis democrática es la crisis de la democracia en el Ecuador es decir ha venido ocurriendo una clausura democrática por una gran concentración de poder en torno al gobierno un poder muy concentrado un poder muy sólido un pacto de élites de políticas económicas muy sólida que ha implementado una lógica autoritaria de ejercicio del poder y esto tiene los antecedentes que ya hemos visto solo para mencionar el más inmediato y el más grave que fue la represión que desató el gobierno durante las protestas durante el levantamiento indígena o el paro indígena popular de octubre es un momento muy represivo en el Ecuador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!